¡Suscríbete! Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Me atrapaste de los días y me sentimos mal Me enseñaste que no hay lugar y no hay feliz que puede ser Te dijiste exactamente enamorado Lo que no te habías amado y no confié Te dijiste que no más Que después te iré a la fe y a pedirte un mensaje Que luché contra el amor que pensé en mí en su cuerpo Ya te olvidé Ya te olvidé Ya te olvidé Ya estás muy lejos de mí Tú lo lograste con herirme y lastimarme y convertirme en no sé qué Ya te olvidé 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 Tú lo lograste jbecause Tú lo lograste con herirme y lastimarme y su amor En este mío se puede ¡Oh! ¡Ya tu vida! En este mi quince que está tan así ¡Oh! ¡Oh! En este mi quince que está tan así ¡Oh! ¡Oh! En este mi quince que está tan así Podría olvidarte Que después diré atrás De ir a venirte y besarme Porque encontramos gente Desde días después ¡Y ahora! ¡Ya tu vida! ¡Ya tu vida! ¡Ya tu vida! ¡No hay mire! ¡No hay mire!